Y ahora nos acompaña desde Washington Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato. Y también con nosotros vía Skype desde la ciudad de Panamá, el analista político Ovidio Díaz Espino. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Y me gustaría comenzar con el señor Hidalgo. Un gusto saludarlo nuevamente. Y le pregunto, ¿qué puede pasar en Venezuela a partir de esa fecha, del 5 de enero? Bueno, ya más o menos estamos viendo cuál va a ser la actitud del Ejecutivo, liderado por Nicolás Maduro. Están tratando de dejar una tierra arrasada en materia legislativa, aprobando cualquier cantidad de medidas, de leyes y de nombramientos, especialmente en la Corte Constitucional, en el Poder Judicial, de tal forma que el Poder Legislativo quede blindado de poder retar el ejercicio del poder del Poder Ejecutivo. En particular, todos los ojos estarán sobre la Corte Suprema de Justicia. Como se mencionaba anteriormente, la Constitución venezolana no le otorga un veto formal al presidente, pero sí le otorga el poder de poder enviar a la Corte Constitucional legislación antes de ser aprobada y cuestionar si esta legislación es constitucional o no. Y podemos ver que eso va a ser la herramienta favorita del oficialismo, enviar legislación a la Corte Constitucional y si los antecedentes son alguna guía, podemos saber de que la Corte Constitucional encontrará que la gran mayoría de las leyes que apruebe esta Asamblea Nacional son inconstitucionales y por lo tanto no entrarán en vigencia. Ahora, señor Díaz Espino, si esto es así entonces y se utilizará como dice el señor Hidalgo, probablemente al Tribunal Supremo o en este caso a la parte del Tribunal de Justicia sobre todo para vetar o tratar de bloquear alguna de las leyes que apruebe la Asamblea. ¿Cómo será este ambiente entonces? Y sobre todo la dinámica, no solamente a nivel nacional, sino también cómo se puede ver esto a nivel internacional. Obviamente muy mal. Lo que estamos viendo es un intento por parte del gobierno de debilitar la función y los poderes de la Asamblea Nacional, como lo ha mencionado el colega Hidalgo, llenando la Corte Suprema de personas que favorecen al gobierno. El problema que vamos a tener es que si sigue esta confrontación entre los dos poderes del Estado, nada se va a poder hacer para cambiar la situación tan trágica de Venezuela. La oposición ganó en gran parte con los votos del chavismo, porque el pueblo venezolano está cansado de la inflación más alta del mundo, de grandes problemas, y por tanto existen grandes expectativas de que todo va a cambiar. Sin embargo, para poder implementar ese cambio, se necesita la cooperación de los dos poderes del Estado. Y si lo que tenemos es confrontación, lo que vamos a terminar viendo es un desencanto con la función no solo del gobierno, sino de la oposición también. Ahí el que pierde definitivamente es el pueblo. Ahora, señor Hidalgo, y ya que estábamos hablando del cambio, o por lo menos lo acaba de mencionar nuestro invitado, el señor Díaz Espino, le pregunto, el triunfo de Macri, pues en Argentina, lo que sucede en Brasil, la oposición gana la mayoría en la Asamblea de Venezuela, ¿considera usted que hay un cambio en la región y hasta dónde puede llegar? Visto también lo que esta mañana pudimos presenciar con lo sucedido en Mercosur, donde a las palabras de Macri, pues la canciller de Venezuela, pues respondió fuertemente. Así que se ve desde ya un enfrentamiento entre estos dos países, sin embargo, pareciera haber un cambio en la región. Sí, bueno, aquellos gobiernos se han experimentado administraciones altamente responsables en materia macroeconómica. Estamos viendo, sin duda alguna, que las poblaciones en estos países se han hartado y están apostando a un cambio político. Los dos países con la mayor inflación de América Latina son Venezuela y Argentina. Usualmente la inflación es la política que más castiga a las clases populares, más castiga a la clase media, y es ahí donde se puede canalizar el descontento popular. Así que no sorprende que Venezuela y Argentina estén pasando por esta coyuntura. Igualmente Brasil, donde Brasil la inflación acaba de alcanzar dos dígitos. También la impopularidad de la presidenta Dilma Rousseff está a niveles históricos desde la llegada a la democracia. Pero bueno, vemos que la izquierda en otros países no está tan amenazada, por lo menos en Chile, por lo menos en Uruguay. Vemos que incluso en Ecuador el presidente Rafael Correa acaba de enmendar la constitución para eliminar la prohibición a la reelección. En México la izquierda se presenta todavía fuerte. Así que más que un ciclo regional, yo creo que son países particulares que llevaron las políticas macroeconómicas a un extremo de responsabilidad y ahora están viendo las consecuencias electorales. Ahora señor Díaz Espino, la nueva asamblea planea aprobar la amnistía para lo que la oposición llama presos políticos. Algo que el presidente Maduro dijo que no va a permitir. Sabemos que legalmente él no puede vetar la ley, pero sí puede pasarla al tribunal, lo que estábamos comentando con el señor Hidalgo hace instantes nada más. Así que sean ellos quienes veten, por lo menos o no permitan que se promulgue esta ley. La liberación de los llamados presos políticos por parte de la oposición ha sido solicitado por muchos en distintos países de la región y como comentamos Mauricio Macri lo hizo esta mañana en el Mercosur. ¿Cree usted que esto sea una posibilidad real en Venezuela y de qué manera impactaría al país? Y pues por supuesto su imagen a nivel internacional. Definitivamente que la oposición va a intentar hacerlo. La pregunta es si lo va a poder implementar. Como dijimos anteriormente, el Ejecutivo tiene mucho poder y muchas formas de paralizar la acción de la Asamblea Nacional, entre ellas mandándolo al Tribunal Supremo de Justicia para que la declare inconstitucional. Pero también puede obstaculizar de otra forma. Después de todo, al final, toda la ley necesita la firma del presidente. Aunque no haya veto, hay poderes que pueden ser utilizados. Yo pienso que si no se hace, va a haber mucha presión internacional para que se haga. Y de nuevo, para evitar estas confrontaciones, lo mejor que puede hacer Venezuela es adoptar una medida mediante la cual los presos políticos puedan ser liberados, pero al mismo tiempo el gobierno pueda recibir algo a cambio y sentir que no ha perdido una gran guerra. Señor Hidalgo, ¿cómo ve usted este próximo año, el año 2016 en Venezuela? Muy complicado, muy complicado en materia económica. Estaba revisando algunas cifras. Por ejemplo, Venezuela tiene compromisos de deuda que expiran en el orden de los 11 mil millones de dólares para el próximo año. Y si el precio del petróleo permanece al nivel que está actualmente, los ingresos petroleros alcanzarán aproximadamente para 16 mil millones durante el año. O sea, gran parte del ingreso petrolero de Venezuela el próximo año se tendría que ir en pago de deuda. ¿De dónde va a salir la plata para lo demás? ¿De dónde va a salir la plata para los salarios? ¿De dónde va a salir la plata para todo lo demás en que el Estado venezolano gasta? Esto entonces promete agravar aún más la situación macroeconómica, principalmente el tema de la inflación, que sigue siendo la más alta del mundo. Y sabemos que si los controles económicos no se levantan, vamos a seguir entonces teniendo episodios de escasez y episodios de carestía generalizada. Alguna gente incluso habla de la amenaza de una crisis humanitaria en Venezuela. Falta de alimentos, falta de medicinas, lo cual puede llevar entonces a esto a una situación todavía más grave. Yo creo que lo peor, lamentablemente, está por venir en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Hidalgo por su tiempo, por su información y por su opinión. Y también a Ovidio Díaz Espino, realmente ha sido muy enriquecedor por un lado y esperemos que ese escenario tan terrible, que por lo menos predicen, y en los números, sobre todo en eso, los números, la parte de la economía, que no sea tan así para que el pueblo, que a fin de cuentas es el que no solamente elige, sino el que sufre las consecuencias, eso no se vea en su peor momento. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y que tengan buen día. Buenas tardes.